Un zoológico en casa de Sergio Andricaín A todos los que aman y protegen los animales Cada vez que voy al zoológico salgo con ganas de tener uno de esos maravillosos animales en mi casa Me gustaría tener un elefante Pero mi mamá dice que no Porque si pesca un resfriado tendría que darle las sábanas y los manteles para que los use como pañuelos Y daría cualquier cosa por tener un cocodrilo Pero mi papá dice que no Porque si le duele un diente ningún dentista va a querer atenderlo ¡Ay! Quisiera tener una foca Pero mi abuela dice que no Porque mojaría todo el baño con sus volteretas y saltos Desearía tener un oso polar Pero mi abuelo dice que no Porque querría dormir dentro del refrigerador por las noches ¡Ay! ¡Qué ganas de tener un canguro! Pero mi abuelo dice que no Porque con sus saltos y sus carreras rompería todos los adornos ¡Ay! Sueño con tener un león Pero mi tío dice que no Porque los vecinos protestarían por sus rugidos Que no daría por tener un rinoceronte Pero mi hermana dice que no Pero mi hermana dice que no Porque pincharía los globos de los cumpleaños con su cuerno Me muero por tener un águila Me muero por tener un águila Pero mi hermano dice que no Porque tendríamos que vivir con las ventanas cerradas Para que no se escapara volando Tantas veces me dijeron que no Que llegué a pensar que nunca podría tener un animal en casa Y me puse muy triste Pero el día de mi cumpleaños Mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío y mis hermanos Me dieron una sorpresa Me regalaron un animal con el que nunca había soñado Al principio me pareció muy chiquito Pero ahora no lo cambio ni por un elefante Ni por un cocodrilo Ni por una foca Ni por un oso polar Ni por un canguro Ni por un león Ni por un rinoceronte Ni por un águila Porque cabe en un bolsillo No molesta a nadie Y le encanta jugar conmigo Fin Fin Pachamama en este fuego, Pachamama aquí te encuentro, Pachamama en este fuego.